Durante varios años trabajó con su papá hasta que decidió independizarse laboralmente junto a su pareja. La llegada de su primera hija le hizo replantearse si quería criarla o estar ausente por las giras. Hoy disfruta de su hija, de su tiempo y de su embarazo. Sigue charlando con nosotros Solcito Fijo después de nuestros auspiciantes. ¿Querés que te mimen? ¿Querés sentirte bien? ¿Querés verte más linda de lo que te ves? Entonces elegí Vemmas B Beauty. Maquillaje semipermanente, microblading, camuflaje de estrías, labios acuarela, delineado de ojos smoke eyes, extensiones de pestaña pelo por pelo, extensiones volumen ruso, permanente de pestañas y perfilado de cejas. Vení a conocer nuestro nuevo local, Estrada 80, Nueva Córdoba, 3515-5245-45. Seguinos en las redes sociales. Bionutriens lanzó Bionutriens Forte, un suplemento que te ayuda a sentirte fuerte por dentro y por fuera. Una solución desarrollada para restaurar y optimizar la respuesta inmune. Con Bionutriens Forte dejá de lado las bajas defensas, el estrés y prevení el envejecimiento acelerado. Además, podés encontrar Bionutriens para el pelo, las uñas y colágeno en cápsula. Conseguilo en www.bionutriens.com.ar. Envío sin cargo a todo el país. Regalería y librería Septiembre. El mejor precio en fotocopias, escaneos, anillados, plastificados, sellos, digitalización de apuntes, 10% de descuento para docentes, alumnos del terciario y universitario. Regalería importada. Juan de Riva de Neira, 3521. Seguinos en Instagram como septiembre.2018. Bueno, buen primer plato. Vamos por el segundo. Vamos por el segundo. Yo necesito sentirme que vamos a alimentar a una madre, no puedo, no puedo ser checaro. ¿Cómo doble? Esa madre no fue alimentada correctamente. ¡Uy, qué rico! ¡Ole, Bruno, qué herida! ¿Cómo estás? Bruno Ferrer, nuestro chef. Muchísimas gracias a la gente de Azafrán. Bruno, contanos. Ah, no, muy bueno. De frutillas. Son tan gourmetes esto. Tiene una pinta. Ay, gracias, Bruno. Después, después tráeme el otro para el bebé. Sí, porque las madres comen doble. A ver. Comen doble. Maravilloso. Jamás se me hubiera ocurrido un risotto de frutillas. Bruno, no, no. Bruno, no, 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 no. Bruno, no, 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 no. Delicioso. Delicioso. Solcito, recién me decías, fue el nacimiento de tu hija la que te hizo un clic para repensar lo que vos querías hacer. Creo que en un comienzo no fue, digamos, como una decisión, ¿no? La decisión se fue dando porque fue por la maternidad, fue, digamos, lo que yo dije, bueno, hasta acá. Creo que en algún punto mi papá pensó que yo iba a volver, digamos, a volver a subirme. Claro, pero bueno, a mí cada vez me gustaba mucho más. Igual me gustaba cada vez mucho más estar en casa, ser mamá y también todas esas actividades que conlleva el ser madre, ¿no? Y, pero lo bueno también es que nos pudimos acomodar como familia y como seguimos, digamos, en el mismo camino y qué sé yo, no sé, después es que nació Luna. Yo, por ejemplo, hice una canción de cuna que se llama Duerme Pichoncito y la compartí con mi papá. Y imagínate lo fuerte que fue, pudimos grabar el video juntos, después la canción también juntos, después la compartimos en el escenario. Yo lo invito a mi papá a mi show. Imagínate lo que es para mí, invitarlo a mi papá a mi propio show para que cerremos el show cantando la canción de cuna que yo le hice a mi hija. Entonces digo que la vida para mí termina siendo, bueno, termina y comienza siendo mágica en todos los sentidos porque todo lo que parecía por ahí ser medio oscuro de que, bueno, ahora qué voy a hacer en toda crisis por ahí de búsqueda interna. Está bien, no, me voy, después los ingresos, las cuentas, cómo es. Todo el cual, todo, todo. Como cualquier persona. Desaprovechar esta gran oportunidad de estar arriba del escenario con tanta gente, con tantos artistas que les gustaría estar girando por todo el país de esta manera. Yo tengo la oportunidad, bueno, millones de cuestionamientos en mi cabeza y creo que, bueno, hoy con el diario del lunes digo que qué buena decisión que tomé porque gracias a eso tenemos una conexión con mi papá laboral, me parece que mucho más linda porque es como que estamos súper abiertos a las ideas de los otros. Yo antes me sumaba a su circo, me sumaba a su tren, me sumaba y ahora es como que estamos así constantemente un intercambio de te gusta esta canción, te gusta la otra. Yo estoy destrabada. Está bueno eso también, ¿no? Yo estoy totalmente destrabada. Yo antes no tenía canciones para mostrarles, yo antes no tenía ideas para contarles, quizás porque también lo tenía como una súper referencia a él, entonces yo solamente lo miraba y lo admiraba y qué hago, ¿entendés? Y hoy de repente te encontrás con material, sí, papá, mirá, escribí estas cuatro canciones. ¡Wow! De una, de una y... ¿Por dónde encaramos? ¿Cómo te gusta? O él también, que para mí es un súper orgullo. Hace dos días me manda una canción, ¿qué te parece? Él a vos. Él a mí. Sí, sí. De igual manera siempre se apoyó mucho en la devolución de nosotros, somos bastante críticos. La relación también de papá e hija también, para mí mejoró un montón, porque ya nuestros encuentros no son solamente laborales, sino, te venís a casa a comer, te espero con alguna comida, que antes eso no sucedía, porque no nos tratamos de vernos lo menos posible porque viajábamos. Te vi un montón, compartí, basta. Ya has comido. Y ahora compartís otra cosa. Desde otro lugar. Claro. Desde otro lugar, ahora su interés pleno es en cuándo la puede buscar a Luna. Para mí no tiene precio eso, porque yo quizás si hubiera seguido de gira con él, quizás todo hubiera sido parte del paisaje también, su abuelazgo, nuestro trabajo, nuestra Luna. Y no, ahora es como que hay un momento especial para cada cosa, para compartir un cuento con el abuelo, le enseña a tocar el piano y sin quizás tanta presión y alboroto de tenemos que subir al escenario, tenemos que grabar tal cosa. Es como que tenemos un espacio para cada cosa. Y hoy Solcito abrió sus alas, comparte con su compañero, con Germán, arriba del escenario. ¿Hay apariciones de Luna en algún momento? Cuando ella quiere. Cuando se tiene ganas. Cuando ella quiere. Una artista que ella es cuando ella quiere. Tuvimos, el día que hicimos el anuncio del embarazo, que fue inesperado ese anuncio, porque no lo íbamos a hacer porque todavía no había cumplido las 12 semanas. Pero fue tan fuerte porque justo hacía poquito que había estrenado una canción que se llama Besos y Abrazos. Una canción que la canto también con Luna en alguna partecita. Y Luna me dijo, la quiero subir a cantar. Todo es fuerte para mí. Amfiteatro, Villa María, show de Solcito. ¡Wow! Sí, la familia, embarazo, después de la pandemia, después de tantos shows virtuales. Fue como muy fuerte ese día. Y Luna se subió a cantar la canción conmigo. La cantamos, la terminamos de cantar. Veo a mi lado, a mi costado, Germán, llorando, llorando, llorando. Después te voy a mostrar el video, llorando de la emoción. Y ahí me nació, bueno, vamos a contarles algo. O Luna, si tiene ganas, va a contar algo. Y ahí ella encaró al público. Chicos, les tengo que contar que después de tanto que yo quería, mi mamá tiene un hermanito adentro de la panza. ¡Ay, no, por favor! No, no, no. Y eso fue tremendo, pero tremendo. Fue increíble. Hay anécdotas y anécdotas, ¿no? Mi papá ha ido de piñón a acompañarme y cantar esta canción de cuna que te contaba recién. Y hubo un día que decidió no decirme nada y fue de Fabián. ¡Ay! Fue fuerte eso. Hermoso, fuerte. Y Luna, justo ese día, se quiso subir a cantar una canción con mamá que se llama En mi casa. La cantamos juntas. Cuando termina la canción, mamá, el abuelo. Toda la gente alrededor. Justo con ese tema que uno está siempre preservando la cuestión de la magia. ¿Qué implica el abuelo? Todo lo que él cuidó durante 30 años. 30 años. Luna. No te... Hice una luna en la laguna. No, no, no. Una cosa... Pero fue tan gracioso y a su vez también tan lindo. Qué hermoso, tan natural. Tan natural y tan lindo. Y ahí también entender el respeto y esta complicidad de la gente y de los adultos. Porque todos nos sentíamos tan incómodos por esa carita descubierta. Así como Dios la trajo el mundo. Se ve a él. Nadie se atrevió a levantar un teléfono, a sacar una foto. Qué hermoso código, qué hermoso código. Eso fue hermoso. Y lo más lindo es que se levantó y se fue yendo porque Luna no paraba, no paraba. Y se fue a la cabina de sonido. A la parte de arriba, ahí en el holiday de Carlos Paz. ¡Ahora está allá! No, nieta querida de mi corazón. Gracias. Nunca más, piñón, me citó la hija. No, no, no. Habitualmente uno a esta fecha piensa siempre en la temporada de verano. Pero la pandemia también nos enseñó a no planificar demasiado. Tal cual. Yo igual tengo planes. Pero eso te iba a decir, algún plancito ahí dando vuelta, pensando en cómo se viene lo que es fin de año y lo que tiene que ver con el verano. Bueno, nosotros con Germán, con Luna y con Coy, mi mascota, el año pasado durante la pandemia nos hicimos una casita rodante, un motorhome. En diciembre del año pasado salimos con destino al sur, llegamos a Ushuaia en marzo y en mayo nos volvimos. Y la idea ahora es ir ahora a hacer el norte. Es un viaje hermoso que hacemos en familia, una posibilidad hermosa que nos hemos dado como familia de poder viajar, conocer lugares, tener muchos patios de repente en tu propia casa. Y bueno, la idea es ir hasta el norte y volver para el último trimestre, que me quedaría un mes más o menos, para ya empollar tranquila en casa, sin la presión laboral. Si me quieren invitar a algún teatro, pero de invitada, Piñón, Jere, quien sea. El que quiera va a estar libre, pero va a estar... Yo voy a estar así, yo voy de invitada, pero no con esa presión de tener que cumplir una agenda, por lo menos en el verano. Es por eso que también me estoy preparando mucho, porque estamos haciendo una actualización y nuevos contenidos y canciones para mi canal de YouTube. Excelente. Eso mantiene, obviamente, todo el movimiento y la presencia constante, ¿no? Y quiero dejar ahora todo grabado para que vayan saliendo todos los videos toda la semana. ¿Estás grabando cosas nuevas? Sí, un montón, un montón. Bueno, así que, digamos, cuando me vaya de viaje van a salir todos esos videos durante todo el verano y ahora, este próximo domingo seguramente va a salir el primero, pero va a ser también una actualización de contenidos en ese lugar para que después, el día de mañana, con el bebé en brazos y con Luna, podamos subirnos tranquilos al escenario y sin ningún tipo de riesgo. La gente no se puede levantar de una mesa sin postre, bajo ningún punto de vista. ¿Hay postre? Por supuesto. Ay, por favor. Gracias, Lulito querido, contame un poquito. Mirá lo que es, un poema. Bruno, te pasas. Muchísimas gracias, amor mío, ¿eh? Gracias. Muchas gracias, Bruno. Solcito, agradecerte mi martes por haber venido y haber charlado tan... La charla fue un mimo ya. Una cosa mimosa que tuvimos en esta tarde. Multisarvicio Norte y 10 del Norte, allí en Juárez, justo al 3.300, usted que anda tanto. En el motorcoi, ahí está. Me viene fantástico para este momento. Ah, y listo. Opti, que panorama en Belisarfe, el 3.467. Unas gafas de sol para que eche a rodar ahí con la familia. Excelente, los amigos de Pretty. Esto es para la luna, se lo mandan aparte de mí, ya. Tienda.pretty.com.ar. Todo un set de productos de colección de emojis y de los Simpsons. Uy, genial. Para una pequeña. Nos viene bárbaro. De los amigos de Stocking Lavanda, allí en Corrientes 11, un Necessaire y un producto capilar. Buenísimo. Para mimarla también a usted. Los amigos de Chacabuco, donde todo empezó. Me están llegando todos los regalos del Día de la Madre que no me llegaron antes. Exacto, ahí estamos. Esto es para el compañero de emociones. Muchas gracias. Esto es para el compañero de emociones. Muy bien. Para que brinde usted, está en periodo de no alcohol, los amigos de Rose Arey, línea de cosméticos más natural con fórmulas que llegan a nivel celular. Una producción cordobesa para toda la República Argentina. Unos productos increíbles para que te sigas cuidando. Muchísimas gracias. Y de la mano de Tuti con vos, te regalamos, es una forma de recaudar fondos, una herramienta para recaudar fondos, para buzos, para viajes, para viajes de estudio de los chicos, para actividades deportivas. Ese mix, los chicos lo venden y así pueden juntar las moneditas para el Día de la Madre. Gracias, Bruno, querido. Feliz con mi Día de la Madre de hoy. Y eso es un mimo para usted para que picotee ahí con la familia. Me viene muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Buena vibra. Bueno, a ver, me quedé sin mirar. Acá estamos. Gracias. Por bebé que viene. Gracias. La próxima con bebé en brazos puedo venir. Con bebé en brazos. Bueno, vos también podés venir con Martina y hacemos una mesa de familia. Y hacemos una mesa de familia. Y hacemos una mesa de familia. Gracias, Karol. Te quiero. Muchísimas gracias. Gracias. Yo también te quiero. Gracias. De esta forma hemos llegado al final de otra emisión de nuestro programa. Te espero el próximo sábado para que juntos tengamos un mano a mano. Muchísimas gracias por acompañarme. Chacabuco, donde todo empezó. Pretty Limón, nuestro sabor.